bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale os traigo en la nueva temporada bienvenidos a la temporada 12 el sueño del príncipe que va a ser la temática de esta nueva temporada os voy a mostrar un fragmento del vídeo de legendar hay donde muestra más o menos un poco todo más luego un poco ampliado los emotes y las skins y demás de acuerdo que lo ha publicado royal de api bien vamos a ver el vídeo mirad aquí tenéis la temática que va a ser toda referente a los príncipes y se va a llamar el sueño del príncipe aquí tenéis la skin por delante y por detrás va a estar muy guapa parece así como una nube de chicle de azúcar aquí tenéis los emotes los tres el primero se va a conseguir en el past royal el segundo de principio oscuro se va a conseguir en un desafío y el tercero se va a conseguir en la tienda bien deciros que esta nueva temporada 20 20 va a traer la nueva carta los dragones que va a ser publicada el número el 5 de junio 5 días después de que comience la temporada ya sabéis ya lo dije yo en otro vídeo que ese día te habrá un desafío para poder utilizarla pero deciros que la cambia más la carta va a estar cambiada porque las características ya sabéis y las habilidades las va a decidir la comunidad royal de api también ha publicado unas características que lo queréis ahora deciros también que va a estar potenciada todo el mes para que todo el mundo la pueda usar y estas características que ha publicado royal de api pues ya sabéis son provisionales cuando todos los youtubers les manden a la supercell sus opiniones sobre la carta cambiarán varias cositas entre ellos me imagino que cambien la vida de acuerdo yo creo que le van a cambiar la vida y alguna cosita más el daño o alguna cosita más así que yo creo que posiblemente quede muy guapa porque quedará ajustada por la comunidad aquí tenéis la nueva arena en detalle para que la veáis os voy a mandar para que lo veáis bien grande y mirar así con el arco iris va a estar bastante chula y lo podéis ver bien y ahora os voy a mostrar la skin en detalle también para que la veáis mirar por delante por detrás ahí la tenéis va a estar muy chula la temática de esta temporada así como como de algodón de azúcar como nubes de azúcar y yo creo que va a estar muy 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 bien mirar los emotes en movimiento los que ha publicado royal de api y los tenéis como veis pues el desafío pues va a ser el de principio oscuro el caballo va a ser en la tienda va a ser comprándolo como gemas y alguna oferta especial y el otro en el paso que va a valer como siempre yo os aconsejo que lo compréis porque es es lo que más te da premios legendarias cartas de todo entonces yo os recomendaría que lo compraréis bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un vídeo cortito trayéndoos todas las novedades de la temporada 12 y mañana los recuerdo si no lo sabéis que tenéis los cambios de balance mañana va a estar publicados los cambios de balance he leído por ahí que a las 7 de la tarde lo que no sé si va a ser las 7 de la tarde de mi país o de qué país entonces los tendréis lo antes posible mañana traer el vídeo de los cambios de balance así que nada más os ha gustado el vídeo suscribiros darle like y compartir hasta luego